Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo Pues muy bien Alejandro Que bien ¿Estás con el octane? ¿Estás con el octane? ¿Estás bien bro? No lo sé Que vaya Que vaya Que vaya Que vaya a un saludo Hombre Si si usas normal arrow, I throw arrow for everything Q and E I use the shift and Q, I don't use the E, I don't know What fits better for you bro I recommend use at least one arrow The left or the right and then the normal one Amai 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 Me había chetao ahí, ¿eh? Eran cositas, ¿eh? No he llegado a usar el salto del tiro ni creo que me cheto. La ha pillado esa máquina, la ha pillado. No me quiera parar, ¿eh? Es justo, me cago en la puta. Al palo, Juan, pero... Me ha matado el otro. ¡Hostias, me ha matado a mí! Eso me tira, la verdad, cuando fojones. Cuidado, cuidado, bro. Aquí estoy. ¿Ves? Quería empujar. Eso quería, pero he vuelto a fatal. El Houch viene. Me acabo de contar. El Houch me está también últimamente, ¿eh? La vez que le digo jugar al lado de la me dice que sí, pero no he obtenido una respuesta negativa aún. Hola. Pero vamos en un rato, ¿no? Eh, sí, a ver. ¿Qué sé? ¿Media horita? Bueno... Sí, sí. Hijo de puta. Me ha pesado. Y no me ha gustado, esto me ha reventado. Tiene reset conmigo, creo, ¿eh? No lo sabía, no estaba seguro. Allá va. Este tío va chetao. Este tío está ready para mala edad. Hombre, tres días sin jugar, bro. Juego y voy volando. Ese es un alcohol, ¿eh? Qué bien. Me ha hecho una 15. No me lo puedo creer. ¡Ay! ¡Al palo, Juanfran! ¡Ay, qué maletao! Me han pegado un montón. Me ha pasado derecha atrás. Izquierda atrás, perdón. No ha pasado nada. Claro, estaba mirando yo para atrás. Claro, para mí era mi derecha, pero para tío izquierda, ¿sabes? No me ha pasado nada, no me ha quedado. No me he enganchado. Espero. Voy a carro, te he pegado, ¿no? En fin. Bueno, has hecho tu puta función. No me has pegado un carro. He dejado que me metas carro. Claro. O para ti, lo que hay. Has hecho tu puta función. No, vale. Me meto otro. Claro. Para aumentar la distancia. Para que quede caro que sí. Ah, tengo el Windows 10 de Kaini. Dale, justo llegué a casa. De puta madre. Me he cagado que estuvieran con su puta vida. A Roku. Es momento de poner canciones. Me apetece escuchar esta. Ya me ha apartado. Vale, Wouch. No soy pambisito. ¿Qué pasa con tu crap? Y dadas. No pasa absolutamente nada. Me sueldo la polla. Quien seas y que seas. Me sueldo la mano cojones, bro. Cuidado. Cuidado. Y eso estoy jugando al Rocket League disfrutando de un buenito gameplay porque estoy dando catedra futbolística ahora mismo. Me encanta. Venga tú. 360. Oh. Loca. Cerdo. Es una cerda. Es una cerdita. Es pase medio gold. No, es pase gold de hecho. Es pase gold. Es pase gold. A mi solo me importa Vegetta 777. Eso es correcto. Los demás me dan igual. Es correcto. Muy correcto. Es totalmente cierto. ¿Qué coño es eso, Emi? Que me ha ido. Porque puedo con todo. Salto por el Kung Fu de Marta y me roba el boost, tío. Cojones. Es que eres un gilipollas, bro. Qué bien. Claro. 69-2. Me cuadra. A mi me ha matematica bien, eh. Hostia, qué tragada tú. Hostia, qué tragadón tú. My God. He dejado hasta de volver pensando que lo he dado a tú. Te spamis. Claro. Me dan malos servers, tío. Me encargan en el juego. Lo suponía, la verdad. No sé por qué, pero lo supone que iba a salir mal, eh. Sabía que iba a acontecer una tragedia. Aishiki. Podría que vayamos antes a Balgaranes y empezamos a perder. Salta y picante. Puede ser. Y nos fuimos. Donde vas Piltraffilla. Donde vas Pichón. Me cago. Pensaba que todavía hay dos, la verdad. Más homo. ¡Va, Vicro! Joder, joder. Estoy más cero. Me he tirado pensando que no llegaba más. Me he sacado muy alta, tío. A ti te escucho muy flojo, tío. Tienes gusto a llegar, tío. Qué bien. Yo soy Kukure, ya bien. ¿Pero qué te pasa de mí, tío? No. Vas a dar a la dinámica rotativa del balón. ¿Pero qué coño estáis hablando? Si esto es el puto Rocket League. No es tan difícil darle al puto balón y controlar el coche, eh. Pasa difícil. Cuidado. Claro que me va a entrar este vídeo, ¿verdad? Estaba esperando, eh. Como podías con todo. Yo siempre. Me han pegado. Y si es el cumple de Marta, vamos. Mira, ahí están pegados. Ya lo veo, ya. ¿Qué tal si saltamos por el cumple, eh? Un poquito. Me han matado, ¿ves? Ahí yo también tengo que saltar. ¿Qué tal si saltamos un poquito hasta aquí? Estaría guay ponerse saltado por el cumple. Claro que sí, me hago guay. Sigue saltando, una locura, eh. No, no, y... Y tú también, por lo que es, eh. Y aro, y pa' ti. Aro, y pa' ti. Y aro pa' mí. Espérate, a ti te engancho bien enganchado. Perfecto. Estamos muy bien, aunque no lo parezcan. No, no, estamos... De hecho, ahora mismo estamos en una fiesta, bro. El cumple de Marta, de hecho. ¿Has visto? ¿Has visto? Mira cómo salta, bro. Mira cómo salta, bro. Es que mira. Aro, 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 aro. Aro así, buenos días, y me voy a saltar. No creo que vea ese partido. Es que eso había tirado. Sí que lo ha tirado, sí. Ha sido un poco Cucurella ahí, eh. Un poquito cuidado. Eso sí que ha hecho. Es como salto por el cumple de Marta, bro. Toma, anda, mete eso. No, esto me está pareciendo una... No, no, eh. Acá tiene una fútbolística que estoy dando ahora mismo. ¿Qué coño estás haciendo? No, no, yo también te digo. El tiro, no sé cómo ha hecho ese tiro. O sea, este tiro ahí, no sé cómo ha hecho gol. La he clavado, man. No, no, eh. O sea, que no ha sido saltar el cumple de Marta, eh. ¡Ayuda! El cumple de Marta, antes de que sea tarde. No puedo. No tengo sido nitroso Marta no me la impulsó. Ayuda. Doble saltito histórico, es verdad. No he llegado a la ni de coja, bro. Ah, ya he hecho, pero ya me he hecho otro. No, tío, de verdad, los kickoffs, tío. ¡De verdad! Por favor, ¿cuánto nos han metido de kickoffs, tío? Uno, tres. Joder, bro. Vamos. Vamos a ver. Eh, currándome todo, tío. A ver si me hago fake. Ahí. Me la vas a pegar ese choque, tío. No le podía pegar. Sigue, sigue. Hombre, que si, ¿cómo? Pero otro, ¿se está reventando el sodito, el dorito? ¿Ha empezado a saltar? Tío, de verdad, con el low, tío. ¿Marta? Ahí va. Salta, salta. Sigue saltando, eh. Ya, ya voy yo. No, por Marta. Joder, que si por Marta. Joder, que si por Marta. Todo por Marta. Eso es muchísimo complejo. Me sube la polla, tú. Me sube la polla quien seas. Es que ya ni quiero acompañar, en plan, un low. Porque puedo con todo, eh. A ver si, mira, mira. Yo como también puedo con todo. No puedo, no puedo con todo. Ayuda. Ayuda, ayuda. Vale, vale, vale. Yo sí puedo con todo. Tú puedes con todo. Bueno. Tú sí puedes con todo. Sigue. Yo puedo con todo. Claro. Cuidado. Es una tragedia, pero vamos. No, va adentro. Bueno. A ver, como te comento. Vale, tengo 30. Yo también. Le entro yo. Qué bien. Cómo saltas por el cumplo de Marta. Y además mete gol. Para celebrarlo. Qué bien. Una locura, una locura. Qué barbaridad, José. Cumplo de Marta. Gracias por el beat, Mike. Amante de las asiáticas. Claro que sí. Qué bien. Hay que tener metas en esta vida. Qué cascos son. ¿Qué se hacen cascos o esto? Son malignos. Rango va a gran diamante. Tienes tu que te da y no es algo. Soy una mierda, tío. No es bastante bien. No es que me paguen, tío. Ya, coño. Hostias, vaya bote, primo. Te aparece ahora, ¿no? Pasó, Colt. Qué bien. No me esperaba ese asistir, la verdad. Yo estoy seguro si quieres. Qué bien. Bueno, ¿qué? ¿A mí? Qué bien. Qué bien. Qué bien. Oye, el misil tierra-aire que he mandado yo ahí a la escuadra. Qué coño ha sido, tú. Buen escuadra, larguero. Claro, soltó un facto. Oye, yo el día de subir a Platinum Dranes Valorant era un día para recordar. No, si estoy casi diamante 2, la verdad. O sea, hoy no voy a subir. A no sé qué mejor 47 partidas. Si no, la verdad. Que mañana tengo que estar despierto de aquí y algo. El gym no puede esperar, lo siento. A mi gym, bro, no se le falla. A ver, le he pillado el turbo. Bueno. Me dice al 10 y media... Bueno, al 10 y media no me ha dicho la fuente, ¿no? Pero tengo que despertarme, desayunar, tomar mis cosas, ¿sabes? No tengo gusto si no me mato, tío. Llegar al gimnasio es importante también. Estoy de espaldas porque me han matado, bro. Así que... Yo he de torres que en self stream me haces directo de Valorant y te agorrais, bro. Vale. Venga tú, no me has esperado a Valorant, tú. Pero bueno, que sospecha. Pa' mi, pa' mi, pa' mi. Pa' mi de nuevo. Eso es una puta mierda. Muy corta, muy corta. Y además me he equivocado, te queda. Bien. Entonces no es culpa mía. No, no. Sí, un poco sí, ¿eh? Porque me has tirado atrás igual. Vale, vale. Pues pide perdón. Arrobalo. Llegaré... Sí. A ver, yo creo que... ¿Qué está pasando? No sé. A ver, yo creo que si ganamos esta, hacemos las tres horas de rocket sin problema. Le hago raid a torres y me juego un Valorant con ellos. Cuidado. 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 Lo que pasa es que falta un quinto, ¿vale? Entonces tenemos ahí la opción del chaval que ha hablado por el chat que dice que nos carrera, ¿vale? Necesita auxilio en plan fuerte. Se va, dora. ¿Ves aquí? ¿Ves que tienes miedo, muñeca? Ves para allá. Muñeca, tío. Cojones. Vamos, ¿sí? Aquí estoy. Aquí estoy. No sé, me voy a decir que era un muñeca. Lo puedes dejar de querer, ¿eh? Sí, sí, sí. Es lo que quería hacer. Lo que pasa es que si te apeteciera... Joder, escúchame. Buenas tardes, capacitos. Pero es que al nivel que estoy mostrando y en este juego, ¿qué coño está siendo? De verdad. ¿Por qué soy tan bueno? A mí me va a complicar. ¿Por qué Niko KW2 me dice que no debería asistir si estoy metiendo estos golados, bro? Que no entiendo. Todo, el pase. El pase me dio gol. El pase me dio gol. Gracias por los 10 biters, Seiri. Sí. Qué bien, róbalo. Pues es tuya y solamente tuya. Claro. ¿Es una con segundas? Bien. Fíjate que era buena, ¿eh? Hasta cada bombote. Me echaron una mano antes de que me follen. No, no te follen. No. No, no. Va a gol, chico. Va al palo. Va a gol. Soy muy bueno. Qué bueno, paja. De verdad, qué bueno. Deja a la derecha, finiquito el partido. ¿Puedo finiquitar? Que falso, que falso, que falso, que puto falso, que putísimo falso. Que no me voy a quejar, ¿no? No, pero... Uy, 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 uy. ¿Quién me está llamando paraplugico? ¿Que puto o qué? Me ha llamado con menos movilidad, me muevo más rico que muchos de vosotros. Hay muchos jugadores de mando. Mira esto. Me cae encima, era un carísimo tanto de que va a meter un dobro, que le he dado a usted. Creo que lo he matado, este también. Estás duro, eh. Tienes tu, que me ha dado otra. Tienes. Tienes. No, no, no. No, no. De verdad, la puta catedral futbolística que estoy dando hoy. ¿Qué coño estás haciendo, bro? Que tú tiras para la otra de esto, para que... Si puedas hacer eso. Claro. Claro, claro. Nos enfrentamos al tres veces campeón mundial. Si estáis muy campeón. Hombre, no. Estás guapa, eh. Me ha matado a mí, tío. No, mira, tío. Me ha enganchado bien enganchado, tío. Vale. Creo que estamos bien. No, coño, lo de los saques, que cojones estas... Osea. A menos este... Me voy a golpear, pues. Perfecto. Ni te he movido. Está gordito, eh, mi colega. Está gordito, tú. Ay, le ha fallao. Qué mal. Te he matado. Caso de mi camino, ven. Que tengo prisa, coño. Es el típico coñejón que suena, tú. Escúchame, me ha venido a la mente el meme ese que te has visto, el meme de... bueno, el vídeo que te tiras todo en silencio en una oficina y te tiras una pedra de plátano a un palco que suena que fifas todo. Ese videojón, ¿no? He sido demasiado, ¿sabes, no? Demasiado. Demasiado. Me dejo 6 anuncios, pide perdón, pide perdón, pide perdón, la verdad. ¡Lo tengo! Soy muy bueno, soy muy malo. Pide perdón por los 6 anuncios. Salto por el cup de Marta, ¿eh? Atento. Sí, sí, sí. Este también, tú, claro. ¿Pinch? Ya sigo. Vaya, está bien. ¿Quiere un chup-chup? Había fresas, había fresas. ¿Quiere un chup-chup? ¿Estás bien, tú? No, estoy fatal ya. Si, fatal gracias. Me va a diagarme. Madre. Ahora voy, sí. Estoy lleno. No hay anuncios. Exacto, scupet, dame el prime. ¿Como scupet? Bueno, scupet no, que no me doy el prime. Vaya de abajo me ha quedado. ¿Me he eché una mano? No hace falta, bro. Ahora sí, ¿no? Echame una mano, ¿no? Casi puedo con todo, eh? Cuidado. Elena. Ufía. 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 Ah, ya no he tirado de corner. A ver si te puedo... No, no puedo meter. Te preocupo a ti. Ahora sí. Bueno. A ver si. Estamos de vuelta. Pira, perdón. Pira, perdón. 6. 6. 6. 6. 6. No es verdad, era broma. Uno buen pase, eh. Te voy, yo creo. Y ahora te enchufas caido. Un gol. Sigan viendo. Ya desde el stream, cuando me salen de los huevos. La verdad no te va a cañar. No tengo un horario últimamente. O sea, de horas... De días no tengo horario. De horas, pues sobretend las 10 o 11 horas españolas. De la noche. A mi ya no estoy durmiendo, bueno no, mejor no estoy. Y cambiando. Me pasen medio gol. Podría haber hecho otra cosa, podría haber metido. Joder, has hecho como un huevo, desde a tomar por Q y se han quedado mirando, ¿no? Si. A ver lo que quería hacer, darle el toque ahí fuerte. La que tiene que comer es el correcto, eh. No, le tienes que dar el balón ahí, eh. Auxilio. Me han pegado, ¿cómo te doy? Auxilio. Voy, voy, voy. ¿Auxilio ahora? Hostia, lo que han hecho, qué tragedia. No puedo hacer eso, eh. No llego, eh. No, debería haberlo intentado, pero no sé por qué pensaba que... Si lo asustaba, podría chutar hacia ti. Que lo vas. Último partido de fútbol que jugaste, po. Ni que no jugaba fútbol ni. ¿Gurela? Gurela. Resolviendo. Claro. Eres muy bueno, no tú. ¿Cuándo fue la última vez que sabiste de tu casa? Pues todos los días, bro. Sabes tú las horas que me estoy echando ahora. Te comento, ¿vale? Tengo la increíble cantidad de 24 de turbo. Dependiente para pararte eso. 5 adds. Pues no es normal que se me despliegue. Me han ganado un turbo. Tengo uno de turbo. Intenta ahí un 50. Otro, otro 50. No puedo con todo, eh. Me has hecho todo el fake. Tú sí puedes con todo. Y he saltado por el cumplemar. Te metes gol. No, eres una mierda, eh. Eres muy malo. Eres muy malo, eh. Soy una mierda. Tú eres pegado. Has comido tres balones. ¿Perdona? ¿Qué? ¿Eh? 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 Es que lo sabía. Me cago en los putos muertos. Estoy de sola ahora mismo. Grande, Ricardo. Un saludo, mi rey. Hola, Cristian. Una vez estuviste en la RBCS, hice unas cuantas de la RBCS. Correcto. Podemos volver, eh. A la RBCS. La da sin querer, tío. No me haya aparecido ni un puto bus. ¿Qué coño es, tío? No me haya aparecido ni un puto bus. No me haya aparecido justo, eh. Puedo cortar, pero... Joder, tío. Te aparece. Te aparece. Te aparece. Te aparece. Es que no aparece. ¿Qué? ¿Cómo que no? Es que no apareció. ¿Me joden? No me han robado el busto, tío. Me joden. Me joden el sereno. Sí, sigue tú por ahí. ¡Qué pesado eres! No me gusta. Me la paro igual. ¿A mí? Vas a comer, te da y voy a meter... ¡Hijo de puta! ¡Era broma! Se la comía y ahora voy. Open. ¡Ay, qué tiro más humilde tú! Pides perdón por la open payada. Yo lo que lo hice es por Nene, eh. Neomaxi. Vamos a echar una más, ¿no? Yo las tesoro de la RBCS. ¿Tienes las tesoro de Rocket? Vale. No, les he dicho tres, Jorge. He hecho que iba a hacer tres horitas hoy.